Soy Balea Lórez Saura, tengo 23 años y me operé hace unos 5 días de astigmatismo miopía con la técnica SMILE. Tenía 7 astrías en el ojo izquierdo de miopía, 5 en el derecho y una más o menos en cada ojo de astigmatismo. Desde el primer momento el trato que me ha dado aquí ha sido fenomenal y estoy muy contenta porque salí ya del quirófano prácticamente viendo muy bien, de hecho me olvidé las gafas que tenía antes, me las dejé puertas en la gata y nada, me acosté dos horas después para que me descansaran los ojos y ya cuando me desperté nada, ni hinchazón, veía perfectamente, ya notaba como si hubiera un 90% de mi emisión y a la mañana siguiente, ya estoy desde la mañana siguiente como estoy ahora mismo, viendo perfectamente, veo la letra pequeña de todo, como si fuera magia y además tenía muchas ganas de operarme porque vivo en Alemania y estoy siempre viajando y tengo que ir con las lentillas, las gafas, líquidos, estuches y tal. Y no sé, recomiendo a todo el mundo que tenga ganas de deshacerse de las gafas o lentillas que se opere y más sobre todo con la técnica Smile porque no tiene ningún efecto secundario, ahora mismo a mí no me molesta ni la luz, ni tengo sequedad en los ojos, ni nada de nada, es como si llevara una lentilla adentro. De hecho al día siguiente cuando me desperté y aún me pasa que sigo buscando las gafas por la mañana y no me doy cuenta, digo si es que la necesito, si veo perfecto. Y nada pues eso es todo, que recomiendo a todo el mundo que se opere aquí en la clínica oftalmológica centrofama que son muy profesionales y van a tener un trato impecable.